Y seguimos bajo el agua la pista de esta otra ballena rumbosa, una beluga de Conéctica en Estados Unidos a la que estos mariachis aprovecharon para darle una serena tátaras, tocar en una boda celebrada en el acuario. Juno, que es el nombre de la beluga, no baila porque sea una fan de la música mexicana. Sus cuidadores afirman que aunque percibe ciertas vibraciones de la música, en realidad responde con balanceos a las señales de los brazos de los músicos. ¡Gracias!